¿Conoces varios empresarios de internet que han tenido éxito o tal vez has podido leer sus historias de éxito y te has preguntado, ¿qué necesitas tú para tener éxito con tu negocio por internet? Quédate viendo este video porque yo te lo voy a decir. Soy Joannis Oshard y estás viendo Joannis TV, conectando los puntos para ayudarte a ganar. En este episodio quiero compartir contigo 5 cosas que necesitas aprender para tener resultados con tu negocio por internet. Y tengo que decirte que no tiene nada que ver con la parte técnica o con crear un sitio web o crecer la lista. Estas son lecciones que yo he aprendido a cantazo y quiero compartirlas contigo para que tú puedas avanzar en este proceso. Como siempre, todo lo que comparto se basa en mi experiencia con mi negocio. Número 1. Aprende a mantener enfoque en la meta. No dejes que nada ni nadie te desvíe del camino hacia tus metas. Encontrarás algunos desafíos, las cosas no siempre serán facilitas, pero mira esto como oportunidades para crecer y para mejorar. Nadie te dijo que iba a ser fácil y si alguien te lo dijo, te mintió. Desde el principio tienes que tener claro que no todo va a salir bien, que cometerás errores y que en el camino encontrarás personas que van a querer detenerte. Tú sabes, esos amigos y familiares que quieren lo mejor para ti y por eso te aconsejan que dejes esa locura de los negocios por internet. Esto será inevitable. A todos nos ha pasado. Por eso es importante que te prepares para esto. Tienes que tener la seguridad y la capacidad de decir, sigo pa'lante, no importa qué. Y mantén el enfoque siempre en la meta. Número 2. Aprende a decir no. Esta lección sí fue difícil aprenderla. Es mejor decir no a proyectos que realmente no vas a poder trabajar o que simplemente no te interesan, en vez de decir sí y al final entregar un trabajo de poca calidad. Tú pierdes tu tiempo, el cliente pierde su dinero y añádale lo que el cliente comenzará a decir sobre tu trabajo. Mucho menos decidas trabajar con un cliente solo por el dinero, sin importarte si su negocio tiene salvación o si tú no eres la persona indicada para trabajarlo. Aprendí a decir que no antes de seguir metiéndome en líos. Número 3. Aprende a crear tu plan diario. Has escuchado decir, lo que no se escribe, no se hace. No puedes creer que siempre vas a recordar todo lo que tienes que hacer, porque cuando el día se complica y el tiempo pasa, solemos olvidar cosas importantes. Toma del tiempo de la noche y crea una lista de cosas que necesitas hacer el siguiente día. Esta lista debe de estar en orden de prioridades. Esto no solo te ayudará a tener un día más organizado, sino que también tendrás idea de en dónde enfocar tu tiempo. Número 4. Aprende a aceptar las críticas. Cuando decides utilizar el internet para posicionarte como autoridad, las críticas, buenas y malas, no faltarán. Tenemos que aprender a escucharlas y a filtrar las que son de beneficio para nosotros. Lo que te digan de mala manera y con un tono de burla debe de ser ignorado. Recuerdo un día estar de mal humor todo el día y hasta llorando porque alguien dijo algo negativo de mí en un comentario. Me tocó los sentimientos y lo tomé muy en serio. Pero luego me di cuenta que no podemos gustarle a todo el mundo. Que debí enfocar mi energía en esa gente que quiere escucharme y conectarse conmigo. Enfocarme en mi tribu. Los quiero. Son los mejores. Número 5. Aprende a tomar riesgos. No hay forma de ser exitoso con tu negocio en internet tratando de estar seguro. Tienes que salir de tu zona de confort y hacer cosas que jamás pensaste que ibas a tener que hacer. Como tratar de aprender HTML o grabar videos. Los empresarios somos distintos, arriesgados y hacemos cosas que otros no se atreven a hacer por miedo a fracasar. Cree en ti y sigue tus instintos. No hay nada mejor que la satisfacción de lograr tus metas. Yo he aprendido estas 5 cosas en el camino para crear y crecer mi negocio. Siempre lo he dicho, tener mis negocios por internet es lo mejor que me ha pasado. No hay vuelta atrás. No ha sido un camino sencillito, pero es algo que se puede lograr. Pero para que lleguen los resultados, tienes que hacer las cosas bien. Si te gustó este episodio, dale like y compártelo con otros en tus perfiles sociales. Y para no perderte un solo episodio de Joannix TV conectando los puntos para ayudarte a ganar, visita joannix.tv y regístrate con tu nombre y tu email. Bye, bye. Mi tribu es la mejor. ¿Qué sería de mí sin ustedes? Que me siguen, me comentan y siguen mis consejos hacia el camino al éxito. Son los mejores. Aquí no hay casi blooper porque este tema lo domino bien. Bye, bye.